Puedo imaginarme cómo será cuando camine junto a ti, mi Dios. Puedo imaginarme cuándo te veré y tu rostro pueda contemplar. Puedo imaginarme, puedo imaginarme. Puedo imaginarme, puedo imaginarme. Cantaré, aleluya, o en silencio quedaré. Puedo imaginarme. Puedo imaginarme. Puedo imaginarme. El día que yo estaré. Puedo imaginarme. Una eternidad para siempre. Puedo imaginarme. 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 Aleluya, buen silencio que daré, puedo imaginarme, puedo imaginarme, puedo imaginarme una eternidad para siempre. Solo adorar, puedo imaginarme, puedo imaginarme.